¿En verdad es necesario tener un seguro de vida e incendio para préstamos hipotecarios o comerciales? Sí, sí es necesario, siempre va a ser necesario, pero en este video te vamos a mencionar unos importantes datos que sé que hasta el día de hoy desconoces con respecto a las pólizas de incendio y a las pólizas de vida que debes tramitar para obtener tu préstamo hipotecario, ya sea residencial o comercial. ¿Qué debe saber el cliente cuando se acerca a su banco a preguntar sobre su hipoteca? Ok, usualmente es un comportamiento muy común en todos los clientes que están buscando casa. La pregunta es una, ¿y cuánto es la letra? ¿y cuánto es la letra? Algunos preguntan, ¿y cuánto es la tasa de interés? Pero la pregunta que manda es, ¿cuánto es la letra de mi hipoteca? Y dentro de hipoteca entra préstamo residencial para hipoteca residencial o préstamo con una hipoteca con un fin comercial. Inclusive esta información le va a funcionar para aquellas personas cuando compran a otro. ¿Por qué? Porque al momento de que usted llega, se acerca al banco a cotizar su hipoteca o lo hace a través de algún asesor, algún corredor de bienes raíces, siempre, siempre fíjese en la cotización dentro de la letra que le presenta el banco el segmento que dice póliza de vida y póliza de incendio. ¿Por qué? Porque el banco dentro de la cotización le incluye a usted la póliza de vida y la póliza de incendio. Y eso que aparezca ahí en la letra va a ser la prima mensual o la mensualidad incluida en su letra de esos dos seguros que el banco de manera directa va a contratar por usted. Pero ahora bien, conocer esos numeritos mágicos le va a permitir a usted como cliente tomar grandes decisiones que pueden representar mucho ahorro para su familia. Una vez usted conozca cuánto es la prima mensual o la mensualidad incluida en su letra de hipoteca correspondiente a seguro de vida y a seguro de incendio, usted puede hacer una decisión realmente cónsona para saber si deja el seguro de vida incluido dentro de la letra o lo endosa. Ahora los clientes van a decir, ¿y para qué me sirve endosar? ¿Tengo algún beneficio? Ok, primero que nada vamos a definir qué es un endoso de póliza. Un endoso no es más que un cambio en la base de la póliza existente. Al momento que usted está conversando con su oficial o con el ejecutivo del banco, tómese la libertad de preguntarle una vez ya usted sepa cuánto es el póliza de vida y el póliza de incendio con el banco, pregúntele, ¿y yo puedo endosar la póliza? Él le dirá sí o no. Hay bancos que lo permiten, hay barcos que no. Endosar es cuando usted de manera directa va a contratar su póliza a través de un corredor de seguros o usted se acerca de manera directa a una compañía de seguros, pero siempre recomendamos hacerlo con un corredor idóneo, para eso están. Y usted puede cotizar su póliza de vida, su póliza de incendio y comparar cuánto le cuesta haciéndolo de manera directa a cuánto le cuesta contratándolo de manera directa con el banco. Esa suma y esa resta le va a permitir a usted decidir si la toma con el banco o la tomo directo, porque muchas veces representa un ahorro en el presupuesto mensual de una familia y ese ahorro puede ser hasta 20 dólares o quizás más, dependiendo del tipo de póliza. Esto puede ser de dos maneras. Muchas veces ya el cliente o el cliente me dice y yo tengo que agarrar la póliza con el banco. Lo que pasa es que yo tengo ya una póliza. Ok, si ya usted tiene una póliza de vida que tramitó hace 5, 10 años, hace dos años y la está pagando, usted le dice al banco, ya yo tengo mi póliza de vida. Entonces, ¿usted qué hace? Usted conversa con su compañía de seguros, conversa con su corredor y le dice necesito cederle a tal banco, que es con el que usted va a hacer su trámite, esta cantidad de mi póliza de vida por préstamo hipotecario. Y o la puede contratar también de manera directa y la cede. La cede en un 60%, un 80%, un 100%, dependiendo del monto que usted haya contratado. Y de igual manera, usted puede tramitar las pólizas de incendio de manera directa y las endosa al banco. Básicamente, ¿qué va a hacer esa póliza? Esa póliza va a decir que es suya, pero que está a favor de X entidad bancaria y que en caso de un suceso de muerte, esta compañía paga el saldo o en caso de un siniestro, pues de esta manera paga el saldo al banco y sus familiares o usted mismo como primera persona no tiene que salir al frente de esta deuda. Ya cuando es por incendio, ya pues cuando es por muerte, pues libera a su familia de una preocupación. Siempre es importante resaltar que solo va a haber dos maneras de que un cliente contrate esta póliza. Esta póliza la puede contratar con el banco, con el trámite, que el cliente no se va a tener que preocupar de nada, porque durante la vida del préstamo el banco se va a encargar de anualmente renovar la póliza y va a estar incluido en la letra. O sea, el cliente no se tiene que preocupar de renovación anual, del pago mensual, porque no es que no la paga, es que ya está incluido en la letra de la casa. O cuando lo hace de manera directa con su corredor y anualmente el cliente tendrá que hacer la renovación, su corredor la hace, la hace llegar al banco y estar pendiente obviamente de no atrasarse en los pagos. Porque cuando la contratas de manera directa, si te atrasas en los pagos y el banco te manda avisos y anuncios de que, oiga, tiene 30 días sin su póliza, tiene 60 días sin su póliza, a los 90 días si el banco no recibió respuesta del banco tuyo, de parte tuya, ¿qué hace el banco? Contrata una póliza y te pone la cobertura, porque el banco no puede estar sin cobertura. O sea, él no va a dejar que tú andes por ahí en la calle sin un seguro de vida, porque si te pasa algo, ¿quién le paga a ellos? Entonces, si usted no hace los pagos a tiempo, el banco se lo va a cargar a la letra que tenga en ese momento. Eso es bien importante. Y siempre instamos a los clientes que al momento de que usted vaya a contratar de manera directa su póliza, reúnase con su corredor de seguros de confianza y haga preguntas y toque temas sensitivos y temas importantes, como ¿cuáles? ¿Cuánto es mi costo anual? ¿Cuánto es el descuento por pronto pago? ¿Cuántos serían mis primos mensuales si lo pago mes a mes? ¿Por qué? ¿Hay diferencias si tú lo pagas todo el año o cuando lo pagas mes a mes? Pregúntele a su corredor qué pasa si muero o qué pasa si hay un siniestro dentro de la vivienda o dentro del negocio. ¿Hasta dónde me cubre o qué no me cubre? ¿Verdad? Temas como eso o los beneficiarios. Ok, la persona muere, ¿quiénes son mis beneficiarios directos? Porque muchas veces las personas piensan que solamente con nombrar un beneficiario ya es que esa propiedad va a ser así, de eso o el seguro le va a pagar. No, hay procesos legales detrás de eso. Pero es importante que ustedes asesoren desde el punto de vista de seguro. Aquí lo que estamos haciendo es dejándole los puntos más sensitivos a tratar con su corredor de seguros. Y en el caso de nosotros, experiencia propia y si está en su capacidad, haga ese pago anual adelantado, ahorrese ese dinero, póngaselo a la tarjeta de crédito y cancele la tarjeta de crédito. Así sea, ahorra un dinero y le gana puntos a la tarjeta. Dicho en otras palabras, todas las compañías aseguradoras, todas ofrecen descuento por pronto pago. ¿Qué es un descuento por pronto pago? Un descuento por pronto pago es, usted le pregunta, ¿cuánto es mi pago anual de esa póliza? No sé, van a decir 400, 600 dólares, no sé cuánto. Va a depender del seguro. Y si te lo pago todo, entonces te hago un descuento del 10 o del 5%. ¿Adivinen qué? Eso es un ahorro que ayuda a su familia y ese es el dinero que pueden destinar al ahorro anual de la familia o a otras muchas cosas. Y esa es una información que se desconoce o que los clientes desconocen. Porque pagándolo mes a mes, sí, el impacto se siente menos, pero al final es un poco más caro. Y cuando usted haga su suma y su resta entre el banco, contratarlo de manera directa y hacer pagos a inicio de año de la totalidad de la póliza, se va a dar cuenta de que el ahorro es muy significativo. Así que comenzando en enero, ponga en orden sus pólizas de vida, póliza de incendio y tome la mejor decisión para usted y su familia. Para cerrar este video y atendiendo a todas esas personas que se han hecho sus resoluciones de año nuevo, que quieren llevar una vida un poco más saludable, queremos recomendarle la tienda Fit Market, que llegó a David y está ubicada frente al Capital Bank. Esta tienda pues está dedicada a todo ese tema del sector fitness. Venden desde productos tipo proteína, todos los suplementos alimenticios, todos los suplementos para deportistas, equipo para hacer ejercicio. Pero hay algo que me llamó mucho la atención de ellos y es que ellos tienen dentro de la tienda la máquina Inbody, que pues esto mide todo lo que es tu tema de índice de masa corporal y demás. Y sé que por la compra de ciertos productos o X monto, pues ellos te pueden usar la máquina para conocer cómo anda esa parte de ti. Y esta es una máquina a la que usualmente solo tienes acceso cuando asistes directamente a atenderte como nutricionista. Así que pues bien por los amigos de Fit Market, bienvenidos a la provincia y ya saben, dense su vuelta por allá. Y ahora que está entrando ya bien el verano, una de las atracciones más interesantes de la provincia es visitar las islas. Una de esas islas muy conocidas aquí en Chiriquí se llama Isla Gámez. Isla Gámez, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de visitarla y es prácticamente como estar en una piscina en el mar. Obviamente tienen que llevar de todo, o sea, su comida, todas sus cosas porque es una isla que no tiene absolutamente nada. Simplemente es para llegar con el bote, hacerse en la playa, disfrutar de un buen clima, de seguridad, porque obviamente no hay de esas olas. Así que recordar que Chiriquí está lleno de sorpresas. Y no solo Isla Gámez, también recordarle que el Golfo de Chiriquí tiene muchas otras islas para ofrecer. Está Isla Bolaños, que también es una hermosura, playas de arena blanca, circunstancias que te transportan a cualquier otro lugar del Caribe de América Latina. Así que ya saben, hay muchos guías turísticos autorizados que los pueden llevar a estas áreas y recuerden siempre hacerlo de manera segura y es una excelente opción para pasar al aire libre tiempo con su familia. ¿Te gustó este video? Suscríbete para que estés informado de todas las cosas nuevas que hay en Chiriquí. Y recuerda que en Prestige Panama Realty la prioridad eres tú.